En un acto protocolario y en medio de una presentación cultural, 106 personas, entre ellas jóvenes y adultos mayores, recibieron el diploma que los certifica como nuevos graduandos de básica primaria. Este es un proyecto que traíamos desde el año anterior, iniciaron alrededor de 125 personas, adultos mayores de las diferentes comunas, el año pasado hicimos el ciclo 1, que era primero, segundo y tercero, y este año logramos que ellos se motivaran para continuar con el ciclo 2, que es cuarto y quinto de primaria. Durante dos años, esta población, beneficiaria del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica y Media, cursó sus estudios para romper la brecha del analfabetismo. Por permitirnos hablar esto, que el dicho dice que el loro viejo no aprende, pero sí, sí aprendimos, gracias a Dios, que debemos estudiar, así tengamos los años que tengamos, no importa, yo tengo 75 años y no perdí el ánimo, llegué hasta este ciclo. Esta iniciativa forma parte del modelo de atención a crecer ciclo 2. Agradecer con Dios y que me dio fuerzas y inteligencia y sabiduría para estudiar y el apoyo de mis hijos y el apoyo de la normal y el apoyo del secretario y de a crecer. Que Dios quiera que nos sigan apoyando para el año entrante el bachiller. Prepararnos y nos preparamos bien, bendito sea Dios, en matemáticas, ciencia, lenguaje, sociales, y ahí hicimos lo que mejor pudimos. Comunidades de todos los niveles se beneficiaron con el programa de estudios. Gracias. Gracias. Gracias.